El día de hoy amanecimos muy exploradores y vamos a explorar un lugar abandonado que está muy, muy épico. Ahorita van a ver que está muy, muy Fragón y tiene una estructura muy enorme. La arquitectura está muy, muy chida también. Puede que no nos dejen o puede que sí nos dejen. Pero si están viendo este video, pues a lo mejor sí nos dejaron. Y pues nada amigos, muero por ir a tomar fotos y grabar tomas muy, muy épicas ahí. Y pues nada, vamos para allá. Ah, otra cosita. Ah, vamos a pasar por un amigo. Este chavo conoce muy, muy bien la ciudad y conoce muy, muy bien el metro. Entonces pues lo vamos a estar yendo con él. Él sabe cómo llegar y pues nada, vamos a toparnos con él. Y de ahí pues vamos para allá. Vamos. Oigan pues ya pidimos permiso. Y sí nos dejaron entrar. Ahorita ya nada más vamos a entrar. Aquí ya estamos en la puerta, creo que es la puerta principal. Tiene cuatro puertas en las orillas, en las esquinas. Y esta es una de ellas. Están bien grandes o todas. Y pues nada, ahorita hay gente allá adentro y nosotros también vamos a entrar y hacer unas cuantas fotos y hacer unas cuantas fotos y estar tomando unas tomas de video bien perronas. Así que vamos. Vean, ese es mi compa, ¿cómo te llamas, Jonathan? Jonathan. El Jonathan. Y pues es con el que voy a estar entrando y pues nada, vamos para adentro. Y pues nada, vamos a entrar. 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 Oigan, pues tiene un resto como que de espacios donde iban los locales. Oigan, no les he platicado que es aquí. Aquí antes era un centro comercial. Supuestamente el centro comercial quebró en la crisis del 94. Fue cuando se devaluó la moneda. El centro comercial lo hicieron en el 90, 1990. Y pues nada más, duró cuatro añitos. Lo hicieron así tipo estilo griego. Por eso se llama comercial Acropolis. Y pues la verdad se ve muy chida la estructura. Y pues nada, les dije que nos dejaron entrar bien poquito tiempo. Y pues estamos bien rápido corriendo a ver lugares así. Pero pues nada más son pasillos con locales. Con lo que antes eran locales. Y pues vamos a seguir buscando lugares chidos. Y pues nada, vamos a seguir buscando. ¡Gracias! 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 Ya nos vamos porque... ya se escucha como que hay gente... que quiere venir... a corrernos... pues ya nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!